... ¿Qué os parece si ahora visitamos Marruecos para ver cómo toman el pan aquí? En medio del bullicio de Fez, una de las capitales gastronómicas de este maravilloso país, se encuentra... Nayab, salam malikun. Salam. ¿Cómo estás? Aquí estamos maravillosamente alrededor de muchos panes. ¡Qué bueno! El pan marroquí que vemos aquí, uno, dos, tres... Bueno, esto es como un ritual. ¿Cuántos panes hay al día aquí? Al día más o menos cinco. Cada familia tiene sus panes. Entre dulces, salados, entre diferentes platos, según lo que vayan a comer. Bueno, tú eres la jefa de sala, la jefa de todo en el restaurante Nur, que es tu casa. No, jefa no. Lo que pasa es que nos encanta hacer nuestro trabajo lo mejor posible. Llévanos a un horno que ya huele rico. Venga, vámonos, que ya está cociéndose. Marchando un pastelito. Hay lista de espera, veo, ¿no? Hay lista de espera porque cada uno tiene sus productos. Esta es una señora que seguro que viene a una fiestita y quiere regalar un dulce con el té. Esta es una familia que acaba de traer, creo que son cinco panes. Esta es otra familia. Cada uno, lo más mágico de todo esto, que es un hombre en el horno con una temperatura adecuada donde tiene que controlar cada cocción. Eso es increíble. No hay una temperatura, no hay algo electrónico. Él tiene que controlar que a la señora no se le quema. Y si se le quema, le va a gritar. Y tiene que controlar que ese pan sea el pan de la señora que lo ha hecho con su harina. Y colocar su bandeja y que cuando se lleva a llevar alguien el pan, no se lleve el pan equivocado. Cada bandeja tiene su familia. La familia tiene su sabor y él lo tiene que controlar. Oye, ¿esto está funcionando a 24 horas? 24 horas está el horno a alta temperatura, a baja temperatura, a media temperatura. Él sabe lo que tiene que poner en la mañana, lo que tiene que poner a mediodía y a la noche. Esto es algo extraordinario. Trabaja con todas las mujeres. Él es la persona más importante para esas mujeres que cocinan en casa para sus familiares. Eso queda en algo tan primordial como lo que es el pan. El pan es algo importante en nuestra cultura. Cinco panes al día en Marruecos. Toma ya, igual que las piezas de fruta en España que nos tomamos. ¿Aquí el pan sí? Aquí sí. En las casas normales no tienen hornos, no tienen gas, no tienen fuego. Entonces los hornos locales son los que ayudan a que las familias se puedan alimentar y que la gente pueda tener sus negocios y sus chiringuitos que le llamamos nosotros. Sus chiringuitos, qué bueno. ¿Qué diferencia hay con la forma de comer en Latinoamérica o en Europa el pan con la que hay en Marruecos? Que nosotros no comemos aire. Nos gusta comer frigo, harina. No nos gusta comer aire. No te entiendo, aire que... A ustedes en España, en Europa y lo que es en parte americana o Latinoamérica quizás les gusta comer el pan gordito, lleno de aire. Cuando uno come pan, come aire. Son burbujas, millones de burbujas que lo que hacen es crear un espacio, un hinchazón, un gas que luego eso se cocina. Pero si yo tomo ese gas y lo aplasto con agua, me crea una masa. Entonces nosotros lo que hacemos es amasar a mano, lo aplastamos, aplastamos lo que es el aire, dejamos que suba un poquito porque sí lleva una levadura para que pueda fermentar, pero que fermente con un aire accesible. Es decir, yo me puedo comer un triángulo que me llene el intestino y que me haga bien y que me ayude en el alimento, pero no coma aire para que me hinche y que se me hinche el intestino. Entonces creo que comemos un pan de una manera inteligente. Qué grande, sin aire. Sin aire. Sin aire. Aquí.